Bienvenidos al torneo de Green Sear World Tournament del 3 de noviembre del 2018 en Golfa de Luz. Van a ver ustedes un coche en juego, fines de semana, no, semanas enteras en Mojácar, en Costa Ballena, jamones, medidores... Merece la pena que lo vean, les va a encantar. Y además muchísima gente que les va a interesar y que va a charlar y les va a comentar cómo son estos grandes torneos de Green Sear. Cuídense, volvemos ahora mismo, síganme, vengan conmigo, vamos a verlo. Venga, venga, venga. Venga, 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 venga, venga. Venga, 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 venga. 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 Gracias por ver el video. Gracias. 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 Y a Raúl. A Raúl Fernández que es el dueño de la empresa y es un crack. Es un fenómeno. Ahora el otro. Bueno, pues ahora nos vamos viendo y gracias por ver esto. Están hablando de mí por aquí, por anuncios. Bueno, ¿qué expectativas tienes? Buenas saltas. Impresionantes. Jugando con Iñaki no se puede tener mejores expectativas. Conversación y buena mañana garantizada. Ahora, lo de dar pocos golpes, eso ya es otra historia. Eso va a ser más complicado. Eso ya es otra historia. Pero aquí en este campo no cuentan. No cuentan, ¿no? Tú das 25 y te suman como 4. Yo voy a intentar darle con el pie. Que eso se te daba bien. Eso igual la coloco mejor que con el palito. Bueno, pues oye, que tengamos un gran torneo. Nos vamos a pasarlo bien. Gracias por venir. No, por Dios. Gracias a vosotros por invitarme. Y al ataque. Oye, y la foto de los tres. Inevitable que me cuente a Raúl, pero bueno. Ahora lo haremos. Pues venga. Muchas gracias. Uno para todos. Lo he cogido bien la caída, ¿eh? Lo remata ahí. Esa, esa. Esa es buena. ¡Buena! Pues expectativas muy buenas. Un gran día, ¿eh? Nos hemos despertado con un sol radiante. Sí. Que estaba yo un poquito nervioso. Sorprendentemente, con la semana que llevábamos de lluvia, ¿verdad? Lluvia, entonces, pues bueno, mejor imposible. Sí, lo habéis puesto muy bien en Mataluz, ¿eh? Y Green City ha contribuido hablando con el de arriba y todo se ha quedado perfecto. Muy bien. Y después lo mejor, el hoyo 19. ¿Tú vas a jugar el hoyo 19? Intentaré. Bueno. Intentaré. ¿Y el 9 también? El 9 no. Ah, bueno. Yo tampoco. Tengo que estar dispensado. O sea, que no lo ganamos el coche. No, no ganamos. Vaya por Dios. Vaya por Dios, tío. A Matal seguro se lo prohibió Raúl. Dice que no podía participar. Claro, claro. Porque es que eres local. Muy local. Bueno, pues vamos a ver cómo va el tema y vamos a la salida, ¿eh? Que ya esto ya va a pasar. Cuídate, amigos. Nos vemos luego. Hasta ahora. Hasta ahora. Yo de la Federación Gallega me paso cojonudo, pero a mí es que me gusta este. ¿Qué es tuyo? Este es merchandising puro y duro. Puro y duro. A ver, a ver, a ver. He escogido Welcome Park, ¿no? Sí, viene en el Welcome Park. Sí, viene en la bolsita. Pues muy chulo. Bueno. Sí, señor. Además esto es para ponerlo en la gorra, ¿no? O en el cinturón. Cinturón, me imagino. O de bolsillo, claro. Qué bueno. Muy bonito, muy bonito. Sí, sí, sí. Y sacarles unas palabras, ¿no? Lo que quiero es que se lleven un buen premio. Claro. Para pasar el rato. Que pasen el rato, pero que aparte se lleven un buen premio, ¿no? Se llevará el coche. Claro. Se llevará el coche. Se llevará el coche. Se lleve el coche y todas esas cosas. ¿A qué habéis venido? A ver. ¿A qué habéis venido? Me he venido a pasar una mañana divertida con Green City. A divertirnos y a intentar jugar algo, que va a ser complicado. Jugar bien, me lo quiero. Sí, claro. Lo de siempre. Jugar bien va a ser complicado. Bueno, yo. Ellos sé qué jugar bien. No, yo sé. Ellos tampoco. Yo, por lo menos, hago lo justo. El otro día de la federación, la verdad que muy bien, que hice más seis, más siete, o por ahí. Pero ayer, por ejemplo, aquí... Ya sabemos quién nos va a enseñar el camino. No, 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 no. Pero ayer aquí hice más veinte. Aquí, en mi campo. O sea... Ayer te dejaste todos los golpes para... No, o sea... Te vine por la mañana un ratito a relajar y... En el doce o en el trece dije, vamos, no. Si nos subimos al diecinueve y tiramos de bravitas esas cosas. Y Green City se dedica... Única exclusivamente a esto. A gol. Organización de eventos y torneos de gol, pero en plan clase medial. Ah, este señor es como yo raro, es arquitecto. A ver, bien. Entonces, de lo que se trata de hacer torneos de calidad. Vale. Porque lo de venir a echar un ratito y llevarte una gorrita, pues bueno, está agradecido, pero hay que hacer cosas que sean ya un poco más aliadas. Un salto más. Alucinado del programa de presentación del torneo, los premios, la verdad es que es un espectáculo. Me da esa imagen de profesionalidad. Lo que queremos es eso. Para los jugadores que somos absolutamente amateurs, nos da una sensación de que vamos a un torneo muy importante. Es que los amateurs en España estamos castigados. Sí. Estamos castigados a llevarnos la gorrita, el no sé qué, el no sé qué. No tenemos un torneo a decir. Entonces, nosotros lo que vamos a proponer es eso, montar 15, 20 torneos al año. Hemos empezado por este y luego, bueno, pues hay sorpresas grandes en el Santander, en sitios ya, hablamos ya de Mercedes, roles y cosas así. O sea, hay torneos ya mucho más serios y sin que se dispare el precio. O sea, precio asequible y tirando de sponsors, claro, evidentemente. Claro, claro. Es de lo que se trata, ¿no? Entonces es un poco lo que estamos organizando. Además hay que animar a la gente a jugar al golf, a descubrirlo, porque no solo es el juego, que es apasionante y es un reto personal tremendo, sino el día que se pasa de compañía, de conversación, conociendo gente. Es bonito día. Mentalmente te relaja, te deja... Yo empecé a jugar al golf en el Mundial de Francia. Bueno, empecé a salir a jugar al golf, porque vivíamos justo en el campo de golf. Y cuando volví del Mundial, en Santipetri empecé a jugar al golf. Y me iba todas las mañanas y mi mujer se mojeaba conmigo. Es lógico y normal. Y entonces, ¿qué hice? Me llevé a mis hijos y ya no se mojeaba tanto. Pero he conseguido hacer una cosa que creo que es muy importante. Consigo, al menos unas dos veces al mes, estar con mis hijos cinco horas. Claro. Hablando. Y es que es lo que hablábamos, que hablas y vas muy distendido. No es el hablar de, ¿cómo es el campo? Vas hablando de amigos, ¿qué es así? Entonces, con los hijos fíjate. Yo, mi hija igual, la estoy iniciando y te cuenta cosas que tú dices, uy, uy. Es que hace mucho que no hablamos padres y hijos. Y eso que está comentando Iñaki es algo tremendo de los tiempos en que vivimos. Se ha hablado siempre, va asociado al golf, una etiqueta de, es un deporte para relajarse. Que luego hay que jugarlo y entender que esa relajación, hay que hacer un trabajo mental también muy importante para relajarse. Pero cuidado, que en los tiempos en que vivimos de tanta conexión tecnológica y desconexión, desconexión personal. Lo que ha comentado Iñaki, es una oportunidad fantástica para pasar tiempo entre las personas, que es lo que cada vez falta más. Bueno, señores, a jugar. Ha sonado. Bueno, se lo van a llevar ellos, seguro. A disfrutar. No precisen. No precisen. No estoy buscando las personas, pepper o criptomo. Voy a la tierra. you Anilio Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Volvemos a repetirlo? Sí, sí, sí. Volverás a Green Sear World Tournament. Seguro, seguro. Estaré encantado de sacar tiempo para apuntarme a otro evento vuestro porque me ha encantado. Bueno, eso es lo interesante. Espero llegar con un poquito más de nivel, mejor entrenado, más consistencia en el juego. Bueno, bueno. Oye, muchísimas gracias por estar ahí. Nos queda mucho torneo todavía porque a este señor le vamos a ver jugar los pares tres, y nos queda la comida y el aperitivo. ¿El aperitivo no? ¿Vamos al aperitivo? Vamos al aperitivo, que es lo que toca. Bueno, ahora nos van a ver en el aperitivo. Volvemos. Hasta luego. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal! 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 Van a ver imágenes del campo a lo largo Porque esta es la primera entrevista Él se la ha ganado por ganar el drive más largo Bueno, por ganar doble, que ya se dice pronto Van a ver Todas las opiniones que ha habido En el campo, fuera del campo Nos queda mucho torneo todavía Porque queda el Holy One Sí, lo estamos ahí preparando ¿Cuántas veces has venido a practicar el tema? Bueno Gracias a Iago He jugado muchas veces en este campo Y el hoyo ese es un hoyo magnífico Es un hoyo que tienes que atravesar un barranco El green cae de izquierda a derecha La bandera está larga Con lo cual es un golpe muy técnico Pero con opciones ¿Cuántas veces? Pues no sé, muchas Uy, que caerá la noche, hará frío Habrá que pagar un palito más Pero yo creo que alguien Alguien se lo puede llevar Yo creo que se lo van a llevar No sé quién, espero que te lo lleves tú No, bueno, yo es que la pego alta Ya nos están diciendo por allí que varios que se lo van a llevar, ¿verdad? Varios, sí, claro Si el que pegue corto, botante green Y empieza a rodar Y llegue para allí Se lo puede llevar El que pegue alta como yo Y queda Y bueno Se queda más Sí, claro Se queda más Bueno, magnífico Pablo, ha sido un verdadero placer Gracias por haber venido Gracias por estar ahí Oye, gracias a vosotros por hacer estas iniciativas Y tenemos que saber de qué nos conocemos Porque hay que decirlo Nos conocemos de algo, señoras, señores Pero todavía no sabemos de qué Pero seguro que es de algo bueno Espero Espero Ha sido un placer Cuídense Volvemos ahora con más entrevistas y más premiados Tengo la inmensa suerte de compartir mesa y entrevista Con el ganador de primera categoría Javier Centeno, ¿qué tal estás? Muchas gracias Muy bien Además nos hemos conocido fumando un cigarro, ¿verdad? Efectivamente Bueno, no tenemos todos los vicios, solo ese Nada más, nada más que ese Que es muy bueno en el golf, además Oye Oye No, no puedo más que decirte que este es el premio Que es una preciosidad Muchas gracias Green Seer, la verdad es que ha hecho unos premios muy, muy bonitos Y el tuyo es un encanto Me encanta, maravilloso Muy, muy bonito Muy bonito ¿Tendrás un montón de ellos? Unos cuantos tenemos en casa, sí Porque no es la primera vez que ganas un torneo Efectivamente ¿Pero te lo has pasado bien aquí? Hemos pasado un día maravilloso Además nos ha hecho un día formidable Desde las primeras horas del día Eso que hemos salido desde De segundo grupo del 8-1 Pero un encanto de campo Maravilloso el partido Los amigos Esos que están haciendo el clavo por ahí Esos que están ahí Pero muy bien Además el mantenimiento del campo está perfecto Gracias a Green Seer Al campo, a Yago Y todo esto que está muy bien organizado Pues hemos pasado un día fantástico ¿Me decía la pena venir al torneo? Por supuesto No solo por ganarlo Que eso es importante Hemos venido a pasar el rato con los amigos Y la verdad que muy bien No es la primera vez que ganas un torneo Me lo has dicho No es la primera vez ¿Eres abonado de aquí? Soy abonado de aquí Y de otros campos más En Guadalajara y Madrid O sea que eres un friki del golf Pero completo Un friki Aparte que nos gusta venir muchísimo aquí Porque la hostelería es maravillosa Tiene un chef maravilloso Y un equipo Los camareros y el equipo Un equipo buenísimo Es maravilloso Valdeluce es un gran campo De los mejorcitos que hay En la zona centro de... Sí, sí Y sobre todo el trato Y con Yago Que se ha notado Yago desde que ha llegado aquí Apeón Que ha cambiado un cambiazo importante al campo Y la verdad que merece la pena A mí me gustaría tenerte en algún programa Porque lo que acabas de decir me gusta Y tener un programa aquí ¿Te apetece? Muy bien Cuando queráis Es que hablo con premiados Entonces les tengo que invitar a programas Muchas gracias Y charlamos de golf ¿Eh? ¿Te hace? Efectivamente Bueno, pues entonces... Cuando queráis Además, nada más conocernos Nos hemos dado el teléfono Como si me fuéramos novias ya Directamente Como si nos conocemos de toda la vida, ¿no? Entonces, yo te llamo Y hacemos un programa Y nos divertimos un rato ¿Te parece? Javier, ha sido un verdadero placer Y sobre todo enhorabuena, macho Muchas gracias a todos Y ahora por el Hall & Wall, ¿no? Efectivamente Pues yo creo que este señor Tiene muchas posibilidades Le he visto jugar Y juega muy bien Juega muy bien Muchas gracias Volvemos ahora con más entrevistados Cuídense, chao Estamos aquí con otro premio Otro de los muchos premios Porque este torneo Green City Golf Green City Golf World Tournament Que tiene apellidos y todo El 3 de noviembre En Valdeluz Ha sido una cuestión espectacular Y hemos tenido suerte Otra vez De grabar Con el ganador De segunda categoría Segundo de segunda categoría Segundo, segundo Carlos López Oye, ¿qué tal estás? Muy bien, encantado Le he visto jugar Ha sido Como él me decía Ha sido el momento En que peor ha jugado Por la presión de las cámaras Sí, las cámaras se imponen No, pero luego Yo te he estado viendo jugar Después de aquello Porque hemos coincidido Hemos pasado Y estabas jugando muy bien ¿Qué te ha parecido el torneo? Pues muy bien Un día fantástico En un campo Muy bonito Y además muy agradecido Es un falso fácil Pero, ¿verdad? Pero bueno, haces un mal golpe Y puedes recuperar en el segundo Y al final Les he estado agradecido Y lo hemos pasado fantásticamente Y ves un grupo de amigos Súper divertidos Con un hombre de verdad Que está por allí Cargando Y el único que cargaba la bolsa La compañía Ha sido lo peor Lo demás ha estado muy bien Sí, sí Bueno Os llevaban muy bien los tres Los cuatro Los tres más Habéis disfrutado mucho Habéis venido No sois abonados de aquí, ¿verdad? No, no, no Yo he tenido la suerte De jugar otra vez Solamente en este club Y la verdad es que Es un sitio muy bonito Muy difícil, ¿eh? Ganar un premio Jugando por segunda vez Un campo, ¿eh? Sí, he estado fino con el pack Sobre todo Lo que me ha Me ha hecho ganar puntos Sí, te lo han dicho Tus compañeros Eso ha quedado grabado Te lo han dicho Que estarás muy fino con el pack ¿Has disfrutado? Volverás Muy bien, muy bien Sí, sí Aquí repetiremos Siempre que podamos Bueno, pues Has comido bien Menomenal Fantásticamente ¿Expectativas para el Holy One? Bueno, eso va a ser Lo más difícil, ¿eh? Yo te he visto que le pegabas bien, ¿eh? El hoyo es larguito El par 3 es complicado Así que después de la comida Con popiosa Con vino y tal Pues va a estar todavía mal Hay cerveza luego Que es peor Lo pasaremos bien Carlos, muchísimas gracias Y enhorabuena, Majo Gracias Señores, volvemos con más Chao Estamos aquí con otro de los premiados Javier Navarro Oye, enhorabuena Muchas gracias Muchas gracias Y además has quedado segundo De segunda categoría Sí Sí, sí Vaya premio, Majo, ¿eh? La verdad es que no me lo esperaba Para nada No... Me acabo de enterar Te acabas de enterar, además, ¿no? Yo no pensaba que Se ha hecho 37 puntos Que es una tarjeta Es buena, es muy buena Está claro Hay que cumplir Pero pensaba que El primero ha hecho 46, creo Entonces Bueno, bueno De hecho he empatado Con un amigo mío Que venía conmigo Le he ganado Porque tengo un handicap más bajo No por otra cosa ¿Te perdonará de ahora en adelante o no? Que se aguante O sea, se lo voy a recordar Él lo sabe Pero permanentemente, ¿no? Es uno de los que está haciendo ahí Claro, ¿no? Que está grabando Que está grabando Se lo voy a recordar Él lo sabe Él lo sabe, ¿no? Bueno, le vas a estar dando la barrila Constantemente Durante la... Que vuelva a pasar algo así Pues esto es... Esto es así No sois de aquí Quiero decir, habéis venido Somos de Madrid Sí, habéis venido a propósito a jugar Sí, sí, sí Bueno, yo he venido porque me lo dijo Con mi amigo que iría con un campeonato Y tenía buena pinta Había buenos premios El campo es espectacular Muy bonito, ¿verdad? Y estaba muy bien además Ha hecho buena temperatura Los greenes estaban increíbles también O sea que las calles Habéis disfrutado? Sí, sí, sí Fue encantado Bueno, en este deporte se disfruta de vez en cuando De vez en cuando Siempre vienes a pasar un bonito día de golf A quedarte con uno o dos hoyos y... Llevarte el recuerdo de un par de golpes y tal, ¿verdad? Pero te llevas un premio estupendo Yo la verdad que cuando... Vamos, me hacía más ilusión el trofeo que el viaje ¿Es tu primer trofeo? No Lo que pasa es que las dos últimas veces que he bajado Handicap Que he bajado bastante No llegué a ganar trofeo Entonces lo tenía ahí como atravesado Claro O sea, igual llevo seis años jugando en esto Llevaré cuatro años Ganado dos trofeos Bajar de 36 a 28 Y de 28 a 20 o algo así Y ahora en 14 pues no me esperaba para nada Tan bonito como este ninguno, ¿no? No, para nada, vamos Es una preciosidad, ¿eh? Sí, sí, sí Ana 2 es quien ha hecho los torneos Los trofeos y han quedado muy bien Oye, ¿Hall in 1 ahora, no? Sí, después de la copita que nos están dando Me da a mí que el Juan en 1 Ya no toca Vente tú a saber, ¿eh? Yo me voy contento ya, ¿eh? Igual mejor a la cintura Nunca se sabe con esto Bueno, pues ha sido un verdadero placer, Majo Muchas gracias Y espero verte ahora ganando el coche, ¿no? Ya veremos Que gane mi amigo, si no Y si no, bueno, para conversar el tema Con los compañeros que he tenido Si se llevan un coche, uno de ellos Pues ya, vamos Te lo van a restregar el premio Eso es verdad Me ocultan el mío Muchas gracias Volvemos ahora ¡Gracias! 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 Aquí estamos Con otro premiado Justino, ¿era? Justiniano Justiniano Además, hemos tenido también la suerte De estar justo en el momento, ¿verdad? Sí Que hacías el par Era un par 3 en el hoyo 12 La más próxima en el hoyo 12, sí Perfecto Además, te ha salido, Majo Porque te has quedado a esto No, no Había dos metros Dos metros y algo Pero bueno Víctor Sánchez de Lama Que iba por delante de ti Había hecho el inicio Y tú se lo has quitado Nada más llegar Eso sí No, bueno Muy bueno ¿Qué te has llamado, por cierto? ¿Lo sabes? Creo que un reloj Un reloj Ah, era un medidor, ¿no? Que era patrocinado por Arcosire también Arcosire Bueno, oye Es todo un premiazo, ¿no? Muy bien Un gran premio Un gran partido Un gran día Y bueno Con un patrocinador muy bueno Y bueno Vamos a ver qué tal Qué tal se termina el día Es un gran torneo Nos queda mucho torneo todavía Y mira que hemos jugado 18 hoyos Bueno, yo no Que me he quedado con las ganas, señores El próximo me lo juego Eh... Hemos comido de maravilla Hemos tomado un aperitivo exquisito Con un vino muy bueno Con el vino de Somos Que es buenísimo Buenísimo, muy bueno, sí Y bueno, la comida muy bien también Y un ambiente fabuloso Con muy buena gente Y muy buen día Muy buen día en general No se encuentra tan buena gente en los torneos Y aquí estaba Y aquí estaba Gente muy amable Y muy profesional Hasta en el golf Que es difícil de encontrar Hasta en el golf Hasta en el golf, sí ¿Te has divertido? ¿Volverás? Por supuesto que sí Oye, pues ¿Qué más podemos pedir? ¿Verdad? Señoras, señores Pues... Justiniano Ha sido un verdadero placer Mucho gusto Muchísimas gracias Y no te lleves todos los premios Que te veo ahí En el Hall in One Voy a intentar Llevarme un cosito ahí Bueno, es que es lo que tienes que hacer Has venido a ello, ¿no? Exactamente Muy bien Recuérdenlo Porque igual lo que acaba de decir Se hace cierto Y ya lo hemos grabado Volvemos ahora Con otro entrevistado Y otro premiado Cuídense Una botella Aquí estamos Aquí estamos Y ya grabando además Oye, ¿Nombre? Víctor Víctor Rodríguez Víctor Rodríguez Ha conseguido un premio Estamos con él aquí Bueno, según los amigos Has ganado 700 premios Por lo que he podido oír Pero vamos a dejar En el premio solo real Que te ha tocado Bodega Somos ¿No? Patrocinado Espectacular Un torneo rápido Un aventurillamiento riquísimo Buenísimo, ¿verdad? Muy bueno Una comida buenísima Comida buenísima Y El par 3 ¿Qué más podemos pedir? Vino Buen vino Habéis disfrutado Has estado con los amigos jugando O ibas con Pablo Súper rápido Sí, con Pablo Y la verdad que se notaba Que habéis salido del 1 Si no recuerdo mal Eso es Ha sido un día espectacular Todo muy bien montado Y súper rápido Un torneo que merece la pena Y un tiempo extraordinario Va a ser el 3 de noviembre, ¿verdad? Sí, señor Bueno, ¿qué te has llevado? ¿Te has llevado algo De las bodegas somos El premio? No sabemos cuál es Luego te lo ponemos por abajo ¿Te parece? Creo que me he llevado 12 botellas De vino blanco Y 12 de tinto ¿Ah, sí? El par 3 Con lo cual Espectacular Esta va en el paquete Y hace el 13 ¿O qué? Exactamente Vale No puedo pedir más Bueno, pues oye Bienvenido es Un premio más No ven más que premios Premios, premios Pero también tienes expectativas Con el 8 o 9 Que vas a jugar All in 1, ¿no? A ver, a ver si llegamos En buenas condiciones Para poder jugar Bueno, frena un poco Con el Somos Guárdate las 24 botellas Para otro momento, ¿no? Exacto Dale un poquito a la cerveza Si quieres Mejora siempre el swing Y la característica Del handicap Y nos vemos ahora En un rato, ¿no? Muy bien Víctor Un verdadero placer Gracias Volvemos ahora Venga, aquí estamos Estoy con Raúl Martín Ramón Martín Ramón Martín ¿Por qué sé yo Que este señor Se llama Ramón Martín Que lo he conocido hoy? Porque he sido testigo De cómo conseguía El approach Más perfecto Y exacto En el 8 o 15, ¿verdad? En el 8 o 15 A 3 metros más o menos Lo hemos dejado Y la letra ha sido mía Porque se la había olvidado apuntarlo Y lo he devuelto yo Con su lápiz A apuntarlo ¿Te has ganado Un premiaco de narices? Sí, sí Bueno, no sé exactamente Todavía lo que es Pero Bienvenido sea Lo que venga Todos los premios Que de aquí son buenos Ese también Pero yo creo Que estábamos Estábamos en unas banderas De alegría Con lo cual Debe ser que te has llevado Algún fin de semana largo En los hoteles de alegría ¿No? De cuatro días Por ahí van los tiros Fenomenal Y está grabado Lo van a ver ustedes Porque ha dado la casualidad Que con toda la gente Que había en el torneo Hemos tenido la suerte De estar allí nosotros Un compañero tuyo de torneo Que lo ha marcado Estaba más cerca Pero estaba Fuera Estaba en el antegrin Yo dudo que estuviese más cerca Pienso más bien Que estaba un poquito más lejos Pero bueno Estaba ahí el tema Estaba ahí Que lo hemos estado discutiendo Y hemos dicho La tuya está fuera de grin Y no vale No vale Y no vale Ha sido la calle A ver si lo corregimos Para la próxima vez Porque el golpe había sido Muy bueno además Pero bueno Muy contento La verdad que fenomenal Estamos pasando un día espectacular La comida de lujo Muy buena Y lo que nos queda Esperemos ya llevarnos el coche Y lo que quede No sé Igual hay alguna sorpresa O algo Pero yo creo que ya el coche Es buena sorpresa Si te lo llevas Voy a intentarlo He hecho uno y uno En este campo En una ocasión Que hay algún testigo por ahí Que lo puede decir Así que Que lo intentaremos Yo creo que Que lo mejor que puedes hacer Es tomar dos o tres cervezas Que te aligera el swing Un poco Y ya luego ya ¿Verdad? La experiencia Me ha dicho que no Que lo normal es que con eso Vaya muy mal Muy mal Pero bueno Lo intentaremos Bueno tenemos mucho torneo todavía Vamos a disfrutarlo Luego charlamos un poco Ha sido un placer Muy bien Igualmente Una casualidad La verdad Ha sido una casualidad Y me alegro mucho Que oye Que lo habéis podido ver Se ha grabado Y no hay ninguna duda No, no Es que lo he firmado yo Lo he colocado yo La letra Al tema Y mi amigo Virgilio Ha perdido Y ha quedado segundo Por poquito Ha estado muy cerca Y la verdad es que ahí estaba la cosa Pero bueno En el siguiente torneo de Green City World Tournament Te lo ganas Seguro Muy bien Muy bien Majo Hasta la siguiente Cuídense Volvemos ahora con más entrevistados Chao Estamos aquí con otro premiado ¿Has disfrutado? De maravilla Y con el resultado final Más todavía Más todavía Virgilio Bravo Majo Ha sido un placer Porque te he conocido además Con Ramón Martínez ¿Verdad? Perfecto Estábamos grabando ahí Habéis estado ahí disputando Y tú estabas muy cerca Pero fuera En el hoyo 15 exactamente La próxima bola más cercana Yo me he quedado En zona del antegrín Más cerca que él Sin embargo Él no ha tenido la fortuna De quedarse dentro Y por eso se lo llevamos Era buen golpe Majo Era muy buen golpe Además hemos hecho Par estrés Par de campo Del hoyo Y no sé Tú estabas jugando muy bien Incluso te pasabas los hoyos De lo bien que estabas jugando No sé Porque no conoces el campo No conoces el campo Y te ibas Fue bromas aparte Ha sido Muy disputado ese Y como otros muchos Y además El día ha sido Formidable En este tiempo Mira cómo estás Habéis contratado Una temperatura Hablamos con él de arriba Que tenemos buena relación Rezamos mucho Para estas cosas Fantástico Para ser la época Que es el frío Que está haciendo Calor Yo en mangas de camisa Como otros muchos compañeros Yo estaba con Raúl El viernes Que estábamos en Marbella Y veíamos las previsiones Y tal Y decía Sábado Nieve En Valdez Dios mío de mi vida Y tal Todo lo contrario Y ha cambiado De una manera increíble No sabíamos lo que iba a pasar Y ha quedado un tiempo fantástico Y ni aire había Ni viento Ni nada Y además una temperatura De la primera ola Muy agradable Yo creo que todos hemos cogido Otra vez Tú estás coloradito Hombre No traíamos gorras Ni nada Pensando que Te has llevado un trofeo estupendo Y de premio Ni yo tampoco Ahora lo vemos La satisfacción De haber ganado La primera Yo creo que tenías En la primera categoría Era una semana En Costa Ballena Igual me equivoco Pero me parece Que iba por ahí En primera y segunda categoría Era en Costa Ballena Fantástico Por cierto El Hotel Alegría está A un saltito Del campo de golf Con lo cual vas a seguir jugando No aprovecharemos Porque además Esa zona También de temperatura Siempre culminante El ambiente Siempre se puede jugar Es una maravilla ¿Verdad? Sí Bueno ¿Qué expectativas tienes En el Halling One? Pues bueno Eso ya es lotería Y veremos La verdad que ahí Hemos hecho también Una hora a la vuelta Entre los requites Un par también Pero bueno Eso es cuestión De fortuna La noche La poca iluminación Puede pasar cualquier cosa A este paso Vamos a ser de noche Yo creo Sí, es la idea Es jugar de noche Muy bien Más divertido ¿No? Hombre, sin duda Hasta el último momento No sabremos Y te tomas dos cervezas añadidas Que hay barra libre de cerveza Y ya entonces Entonces dopado Yo creo que no vale Tampoco No sé Yo creo que las reglas Te van a descalificar No se hagan antidoping Por favor Bueno, ha sido un verdadero placer Espero encontrarte Volverás a otro torneo Con esta buena acogida Y además el ambiente Y todo Fantástico La comida Muy bueno El entorno El ambiente Y bueno La temperatura al día Genial Repetiremos sin duda Otro campo La temperatura va a ser mejor En el siguiente A ver dónde es Que todavía Bueno, ahí lo tendremos Ahí lo tendremos Va a ser buen campo Muy bien Señoras, señores Un ganador de segunda categoría El primero Un encanto de tipo Y además yo le he podido ver jugar Y estar ahí Haciendo muy buen resultado Merece la pena ahora Que le sigan en Hall & One Volvemos ahora mismo Encantado Luego te doy un jamón Vale Está grabado, señores ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 Ya me dirás si tienen futuro Por lo menos la pequeña La mayor ya sé que va para bióloga marina Eso no me preocupa Pero la pequeña yo sé que va para terrorista Aquella es bióloga Soy bióloga especialista Y mírala Aquí está Y ya hemos empezado Y esto se va a quedar Porque ha molado Esto Estamos con Dos de los más importantes jugadores Que ha habido en el torneo Porque son amigos míos No es por otra cosa Es que no podría ser Por otra cosa Víctor Sánchez de Lamo Con los importantes todos Claro Sí, la verdad es que sí Víctor Sánchez de Lamo Que ha tenido Por la deferencia de venir A la llamada que le ha hecho Grinsy de Golf Y nada más Y nada menos Que a Raúl Fernández El rey de toda esta historia Que ha tenido una idea Complicada Difícil Has tenido dos narices Por no decir otra parte del cuerpo Y lo has sacado adelante Y hace una semana Lo hablábamos Lo hemos sacado adelante Gracias a gente como Víctor ¿Vale? Sí, sí Y a Niña Kikano Que se ha tenido que ir corriendo Esa marcha, efectivamente Y luego a toda la gente que ha venido Que ha sido un encanto De gente y de personas Sobervio Bueno, contarme Resumen Víctor Raúl, Raúl, Víctor Resumen Yo he tenido la fortuna De jugar con Víctor He tenido la desgracia De hacer el ridículo con Víctor O sea, ese es Mi don del partido O sea, así de claro Es que hemos empezado Señores, esto hay que contarlo, tío Hay que contarlo Pues hemos empezado No conocía el campo Ya ha llegado al Al hoyo 10 Que es un par 4 De 296 metros Si no recuerdo mal de memoria 294 Buenísimo Se ha colocado ahí Y dice Ah, esto es un par 3, ¿no? Le ha pegado Y pum Ha llegado ahí Y porque se te ha ido Un poquito a la izquierda Si no la metes en el gris Según salía Macho Es que así Se han quedado asustados Tus compañeros Es lo que tiene la osadía Cuando no estás practicando Pues llegas, ves Y dices Joder, pues esto parece un par 3, ¿no? Se ve ahí Desde la perspectiva Desde arriba hacia abajo Con todo tan abierto Que hay que decir Que el campo Es fantástico Muy bueno, sí El campo del golf Al de luz Es un campo divertidísimo Que yo creo que es lo que necesita el golf Campos que sean muy jugables Con mucha variedad de golpes Como tiene este campo Y además Que tiene mucho perdón también Para los que no estamos Afinados Y somos como un poquito Una escopeta Que por mucho que dices Raúl Que ha hecho el ridículo Yo creo que Aquí en esto El ridículo no lo hacemos nadie Y lo hacemos todos Porque el golf Nos pone a todos en nuestro sitio Y o está finito Entrenado y trabajado O se te van bolas Para todos los lados Como nos ha pasado a todos No, pero habéis hecho Muy buenos golpes de recuperación Me ha incluido en el juego Habéis jugado muy bien Yo os he estado viendo 5 o 6 hoyos Iñaki también ha jugado muy bien Ha estado ahí recuperando Tú has tenido unos golpes Que por medir mal Te has pasado el hoyo directamente Porque es que le has tirado a la bandera Y te ha sobrado Fíjate que yo Al desconocer el campo Te pregunté A ver si me podéis conseguir Un medidor No tengo Y me ha vuelto loco el medidor Un desastre Como se puede ver Te ha parecido que te mareabas Además Yo medía mal Era imposible De medir bien Se movía la banderita esa Para ajustar las distancias Me equivoco de palo Me volaba los grines Me quedaba corto Ha sido una locura Pero bueno Así se aprende No, no Ya has hecho unos golpes ¿Verdad? Pegados a la bandera Espectaculares Juegas muy bien El segundo golpe de Víctor Es sobrano ¿Vale? Sí Era Víctor Green Víctor Green Víctor Green O sea Eso es la tonica O sea Que no diga cosas que no son No, no Porque yo he ido de su manita O sea Y ese es su juego O sea La segunda bola Sabíamos que Víctor Era Green Ya está Sí ¿Vale? O sea No hay más Habéis disfrutado Mucho Muchos La compañía Ha sido fantástica Inmejorable El día ha sido excepcional 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 el día que nos ha hecho Y bueno pues encima pues el campo acompaña mucho Te tiene enganchado Con mucha variedad de golpes Muy divertido Hemos estado picados ahí compitiendo Sí, sí Compitíais Había un montón de premios en el campeonato Que todo hay que decirlo Es un campeonato Organizado Fantástico Porque tiene muchísimos alicientes Prácticamente en cada hoyo Había algo en juego O sea que Un día de gol Completo Incluso el último Se lleva este premio Que es Para mi gusto Es el mejor Es el más bonito Lo ponemos aquí en la cámara Para que lo vean Espero que se lo lleve A alguno de mis amigos Para Pues para bueno Para todas esas tardes Que me hunden a mí en la miseria Intentar Intentar hoy hundírsela No sé quién No sé quién son los ganadores Ni el que haya perdido Pero vamos Se ha escondido Y yo creo que no sabe El premio que tiene Pero va a ser gracioso Es muy bonito el premio A la peor tarjeta Oye Expectativas Muy digna La peor tarjeta muy digna Muy digna Por lo menos que llegues a casa Y que joder Aunque se rían de ti Y le digan Están dado algo El que se ría Que venga Exacto El que se ría Que venga al siguiente A ver qué pasa Nos queda torneo Ahora nos vamos al Halling One Expectativas vuestras O lo vais a llevar Ve A ver ¿Tú puedes llevártelo? No, yo no Claro Yo no Pues es el momento de meterlo Yo quería pegarle con el pie Sí Pero son 160 y pocos metros Y no me llega No, tenemos una imagen grabada Mi mejor centro Mi mejor centro No llegaba a 160 metros No No Son muchos metros Pues los hacías Perfectos, macho ¿Eh? Y los sigues haciendo Bueno Yo sí Es cierto que sí Ya ha pasado a mejor vida Yo sí es cierto Que si me dejaran jugarlo Lo intenté Todo es decirlo Lo intenté jugarle Le dije a la A la compañía y tal Que si podía jugarlo Más que nada Que fuera una opción más ¿No? Porque la idea La idea era Si Bueno Si la Virgen me ayudara Y me tira la bola El premio yo lo donaría A la fundación de Bertín Osborne Era la idea que yo tenía ¿Sabes? De donárselo a Bertín Pues para la ayuda De todos estos casos Que buena idea Ahora y tal Que buena idea Creo que tenemos que echarles un capote Por lo menos esa era mi idea Ni aún así Me han dejado hacerlo Pero fíjate que en la comida Sin saber esto Ya lo hemos apañado Él no puede participar Yo he sido testigo Pero yo puedo participar Y yo me he comprometido A que si yo ganase el coche El coche lo dono a Raúl Que Raúl haga lo que quiera con él Evidentemente mucho mejor Que sea un fin benéfico Todo Para que dejen a su hija Ir de viaje A Andorra De colegio a Andorra Esa es el acuerdo Esto ha quedado grabado Sí, sí, sí Hemos visto a tu mujer Como se echaba la mano a la cabeza Eire aprovechó el momento de Víctor Para venderle la moto ¿Sabes? Para decirle Ha venido Víctor Tengo que de una manera u otra Sacarle que mi padre Me dé de ir a Andorra O sea, brutal La suerte para los padres Es que la probabilidad Es muy baja Pero no saben Pero nunca se sabe El poder De la energía positiva Que puede infundir un niño En un adulto Cuando quiere ir de esa A ti te lo he infundido Yo creo que tenemos Muchas posibilidades De ver uno en uno Vamos a ir a verlo ¿No? Sí, claro Está cayendo ya la tarde Porque sabes que Va iluminado de antorchas Todo Están los coches Allá abajo preparados Vamos a montar El show allá abajo Con cerveza Las azafatas El jijí El jaja Que decía Yao En la entrevista Que hicimos Y bueno A ver si con un poco de suerte Sale El hoyo No sé lo que vamos a grabar No hemos grabado de noche Nada así Con tan poca iluminación Pero yo creo que va a quedar divertido Y seguro que además Vamos a grabar a alguien Que se va a llevar el coche Yo de todas maneras Os quería decir una cosa Os lo he dicho antes Y me habéis dicho que sí Por eso lo digo Llamamos a Iñaki Te llamamos a ti Te llamamos a Raúl Y en un mes Y algo Después del torneo Charlamos de todo esto En frío Hablamos un poco Y jugáis conmigo el campo No hay hoyo en uno Bueno no va a haber hoyo en uno Con coche Pero bueno vamos a intentar Que haya algún premio No sé Menú de degustación Sí hombre Donde quieras No no Los encargamos nosotros De aquí De Valdeluz Y si no Disfrutamos de un aperitivo buenísimo Y una comunidad buenísima En este campo Que merece la pena Además Venir ¿Verdad? Sí porque a Víctor Le ha enganchado el campo Y yo le he dicho Digo Aquí tienes tu casa Llámame cuando quieras Para jugar Por la mañana Por la tarde O por la noche Montamos antorchas Él es el que tiene la agenda a tope Por todo lo que él tiene encima Se ha enganchado más hoy Pero sí Yo le he visto que le ha picado Le ha picado Al acabar el último golpe Lo que más me apetecía Era empezar otra vez Otra vez Lo has dicho Lo has dicho O sea que Eso está hecho Aceptada eso Y cuanto antes mejor Gracias por venir Víctor Un placer Gracias por organizar también Raúl Víctor Gracias por venir Gracias por todo Y nada Lo dicho Vamos a por el coche A ver si lo podemos dar A Bertín Para que ayude a los niños Venga es un trato Van a tener justo una imagen De caída Un vídeo que hemos hecho precioso De la caída del sol en Valdeluz Que es una preciosidad Merece la pena que lo vean Y empezamos un programa Completamente nuevo Un jolingual Volvemos ahora Cuídense Chao ¡Gracias! 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 Así que pasa Venga coño Venga coño ¡Chalo! ¡Dice que pasa! ¡Dice que pasa! En cuanto Eduardo Mota ¡Buenísimo! 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 ¡Vamos! 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 ¡Qué buen back swing! ¡Gira, gira, gira un poco! Buenos ángulos ¡Eso! ¡Cuidado el jabalí! ¡Cuidado el jabalí! ¡Cuidado el jabalí! ¡Vamos! ¡Vamos! Venga! ¡Vamos! 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 Y se lo lleva Inigo López. De la Somos para Javier Centeno. De la Somos para Javier Centeno. Gracias. El que lo ha hecho mejor esta noche no se lleva el coche, querríamos haberlo entregado, lo puedo asegurar. Se va a cuatro dinitas a Costa Ballena. Es el que ha dejado la ola más cercana. Y se llama... Juan López García. Es de atrecho. Estamos aquí con Juan... Pedro Juan López. Efectivamente, que ha ganado el torneo de Policuán. Pues el torneo no, nada, con la muestra escana. Bueno, yo no te has llevado el coche, pero te aseguro que yo que estaba en primera línea del juego, es el que más cerca ha estado, pero con diferencia. Un día bueno, un día cualquiera. Un día bueno y a oscuras, además. Si llegase con un, no lo hago. ¿Contento con el tema? Muy contento con la organización, con el tema y con todo. Raúl, ¿tú? ¿Feliz? Se van todos contentos, creo. ¿Para qué más? Te has quedado con la gana de traer el coche. Totalmente. Un metro y medio y medio. Un metro y medio y más, este hombre se va a chiscair. Se lleva con la gana y se va andando. Gracias. Muchas gracias. Gracias por venir. A ti. A ti. Y este es el final, señores. Volvemos muy pronto, ¿verdad, Raúl? Sí. Y menos que tanto el gallo. Bueno. ¡Chao! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Sa cada eros, mientras lo traje! ¡Hora, ahora. ¡Venga, vaya, vaya! ¡Ya, vaya, 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 vaya! ¡Corre! que salga a mí como no salga ahí en paletal eh tío, le pago un plus bueno bueno vamos no parece chiles claro que no vamos España que chulo que chulo joder parece que está deschaltado jaja joder 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 ¿Qué clavito clavó Pablito? Va de tomas faltas Toma falsa uno Yo tengo pinta Sí, matrimonio Bueno Estamos aquí con otro de los premiados Del torneo Green City World Green City Ya lo he dicho mal, esto es toma falsa ¿Ya? ¿Podemos? Bien Bienvenidos a Green City World Tournament No, se me ha ido Tres, dos, uno De Ibagué Bienvenidos a Ibagué de Valdeluz de toda la vida De... De donde soy ahora yo De Segovia De Segovia ¿El lechón qué? El lechón, el cochinillo Te quiero mamá Sí Venga, aquí estamos Estoy con Raúl Martín Ramón Martín Ramón Martín ¿Por qué sé yo que este señor? Vamos a dejar el premio solo real que te ha tocado Bodega Somos ¿No? Patrocinado Espectacular Un torneo rápido Un aventurillamiento riquísimo Muy bueno Comidas bellísimas Y el par tres ¿Qué más podemos ver? El vino Había una vez Un circo que alegraba siempre el corazón Lleno de emoción Ah, no se ha grabado nada Espera Espera Gracias.